Vamos a hablar del overhead squat. Seguramente te han contado que la barra tiene que estar siempre encima de la cabeza al momento de bajar. No es correcto. La barra siempre debería estar encima de nuestro centro de gravedad. Obviamente cuando estamos de pie, estamos en una línea recta, la barra está encima de nuestro centro de gravedad. El tema es cuando empecemos a bajar, ¿vale? Siempre vamos a buscar hacer una sentadilla. ¿Cómo hacemos una sentadilla? Llevando el culo atrás, rodillas ligeramente hacia afuera y bajaremos lo más profundo que podamos. El overhead squat va a depender muchísimo de nuestra movilidad de hombros, de nuestra movilidad de cadera, de nuestra movilidad de tobillos. Depende de la sentadilla que tengamos, la barra va a ir o más adelante o más atrás. Pero lo que nos tenemos que asegurar es de que esa barra siempre esté encima de nuestro centro de gravedad. Con este disco vamos a marcar la mitad de mi pie, que más o menos sería ese centro de gravedad. Y vamos a intentar, al momento de la bajada, que la barra siempre esté encima de ese punto. Llevaremos la barra arriba de la cabeza, flexionaremos muñecas, bloquearemos codos y lo primero que haremos es llevar la cadera atrás. Y fíjense como ya enseguida la barra ligeramente se mueve un poco hacia atrás para mantenerse encima del disco de mi centro de gravedad. Bajaremos lento y controlado, lo más profundo que podamos y siempre se queda encima de ese centro. Cuando busquemos la extensión, la barra seguramente vuelva encima de la cabeza. Gracias.